Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, lo que sea en cada una de las partes del mundo en la que estéis viendo este vídeo. Yo soy Adrián, quería desearos una bonita tarde-noche, porque creo que voy a subir el vídeo por la noche. Quería comentaros un poco antes de empezar este quinto capítulo, que de verdad que dudo que haya habido un juego tan regular. Bueno, sí ha habido, por ejemplo, Cyberpunk, ha habido varios juegos, pero de este rollo, de este tipo de juego aventura, no sabría ni catalogarlo. Pues la verdad que por historia a mí me suelen ganar muchísimo los juegos, y este sin duda me está ganando increíblemente. Así que no puedo esperar más, vamos a ver este quinto capítulo que nos espera. Recordemos, habíamos escapado por los pelos, sumergiéndonos en este barquito, y huyendo por el agua. Nos acompaña Lucas, y no tenemos ni idea hacia dónde vamos, pero bueno. ¿Hugo se nos ha dormido? ¿Hugo se nos ha dormido? ¿Hugo se nos ha dormido? ¿Qué tiene en su sangre? Hay una historia vieja. Es decir de la primulina. La macula, el alchemist dice que era la primera corrupción, y que se viaja silenamente en la sangre de ciertas familias. Pero algo sucedió, la great break, y la macula awó, en la sangre de Hugo. Pero, ¿qué hará eso para él? La macula carece por no bien ni mal, no mal. Es evolucionó con sus hostes. Las cosas, las cosas, las cosas, las cosas. De hecho, la madre y el laurentio, están tratando de ayudar a su hermano, ¿por qué? Pero ellos harán salido. No. Creo que ellos han tomado el tiempo. Este es lo que. Hugo, wake up Come on, we'll walk from here It'll warm you up If you follow the aqueduct Then you should arrive at Chateau d'Ambrage Before nightfall What's that noise? Nothing, it's just frogs Hugo Frogs? He seems well Let's keep our fingers crossed Aren't you cold? A little, yes Hugo doesn't seem to mind He's keeping himself warm Yes, but he's too far for my liking Hugo, come on Hugo, come on, please Un aqueducto Hugo, where are you going? Hugo! Que sepáis que esto no lo hace automáticamente Que nos tenemos que agachar Tenemos que correr Si me paro, me paro El punto O sea, todo lo que hacemos Lo hacemos nosotros Hey look, I'm a knight An English shield Where did you find that? Over there, lying on the ground Listen Hugo Put that down It's not for children Oh, you're not fun Come on, let's go Do you smell that? Oh, it stinks Yes, it's horrible Pero Hugo, ¿dónde vas tan rapidito, hijo mío? Bueno, hijo mío no Hermanito mío Oh, my God Are they all dead? We can't carry on Amicia We have to follow the Aquitat Que fuerte Oh, my goodness Amicia Do we have to walk on them? I know, Hugo But We don't have a choice Do you think we are hurting them? Just keep moving, Hugo Come on Solo falta que vengan las ratas I feel sick Don't look Concentrate on the Aquitat The Force Lucas Oh no The rats Keep away from them Amicia They're everywhere Hundreds of them I don't believe I don't believe it I don't believe it What can we do? I don't believe it I don't believe it ¿Romper una rama o algo? No sé. Pues nada. Bravísimo. Bueno, empezamos otro capítulo como en el anterior. Ah, vale, Igniteus. Vale, 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 ya me acordé lo que teníamos. Vale, tenemos que mantener, fabricar y fabricar. Vale, ahora sí. No me acordaba que teníamos el hechizo este. Vale, otro Igniteus por ahí. Otro más. Por aquí, por la luz, Lucas, por favor. Vale, ¿por dónde continuamos? Que alguien me lo diga. Vale, Igniteus aquí. Perfecto. Más Igniteus, por si acaso. Perfecto. ¿Y esto? ¿Qué es lo que hace esto? No lo sé. ¿Qué es lo que hace esto? No lo sé. No vamos a arriesgar a nuestro hermanito de esta forma tan fea. Ahora sí. La intentamos nuevamente. Bajamos. Y Hugo... Vale, ya se puede ir. Vale, enciende eso. Vale, enciende eso. Vale, 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 vale. Vale, hay que volver, hay que volver, hay que volver. Uf. Vale, 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 vale. Lo intentamos nuevamente. Vale, otra vez, otra vez, otra vez. Rápido, vuelve. Vale, y tenemos que ir hacia allá, supongo. Rápido. Rápido. Vení conmigo. Detrás mía. No. No. Vale, vale, vamos a intentar apagarle el farol, color incolorado, vale, más ratas, y a dónde se supone que tenemos que ir, vale, Ignitus, aquí, se haga el fuego, ¿y cómo llegamos ahí? ¿Cómo llegamos ahí? Que alguien me lo cuente, por favor. Vale, con la roca. Ahí. Vale, perfecto. Uff, teníamos que reaccionar bastante rápido aquí, ¿eh? Muy bien. Vale. ¿Dónde debemos ir? Están todos lados. Bajamos. Vamos a ver qué podemos construir aquí. Vale, la herramienta. Nos venimos acá. Zurrón. Reduce, reduce el tiempo que se necesita para alcanzar la precisión máxima de un disparo. Diez municiones de cada tipo lo veo mejor aún. No. No es malo. 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 No. Vamos mejorando poquito a poquito. Vale. Cogemos un palito. Aquí. Y nos vamos hasta ahí. Vale, y eso ya lo podemos empujar No te preocupes, Hugo Vale, volvamos a empujar esto Perfecto No te preocupes, no te preocupes No te preocupes Sí, pero aún no... Pero los ratos están todos los lugares ¡Shh! Vamos a encontrar un camino En ahí, a dodge Puedo tener una oportunidad, si voy solo No te preocupes ¿Quieres que yo intento? Increíble No te preocupes, los rodentos No hay nada más que hacer No te preocupes, no te preocupes ¿Qué podemos hacer aquí? Seguir su ruta Creo que sería lo más inteligente No me... No me digas que se va a venir hasta aquí ¡Hasta luego, Lucas! ¡Hasta luego, Lucas! Vamos a ir detrás Vamos a ir detrás suya no me digas eso si estaba al lado de la luz estaba al lado de la luz nos necesitamos pasar por el aqueducto es aquí pero los ratos están todos lados shhh nos encontramos un camino en la luz en la luz podría tener una oportunidad si me iré en la luz espérate ahí tengo la antorcha nos podemos ir por aquí vale vale veniros conmigo pobrecito vale ya estamos los tres no hay nada que nos podrá detener excepto que venga un viento y nos apague la antorcha aquí lo dejamos venga perfecto perfecto vale ahora si vale cogemos la antorcha estaros cerca de mi vale 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 nos paramos por aquí esa no la podemos coger hay un soldado que está bloqueando el camino no veo ningún otro camino ah maldito no tenemos la opción tenemos que tomarla tenemos que tomarla por una sorpresa aquí toma esto quiero lo que quieres que me haga con esto somnum lo que ves mezclamos juntos como esto perfecto ahora vas a caer en la cara ¿estás serio? Lucas bueno espero que lo sabes lo que estás haciendo espero que lo sabes lo que estás haciendo bueno espero que lo sabes lo que estás haciendo vale perfecto vale vale y se hizo la luz otra máquina esta parece un poco diferente ¿se mueve? intentaré vale bueno hay bien 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 Vale, llegamos aquí. Vale. Vale, ahora sí. Muy bien, Hugo. Grande, crack. Vale, 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 vale. El palo era para eso. Hay que hacerlo otra vez. Ya pillé lo que hay que hacer. Vale, 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 vale. Venga, trae el palito. Vuelvelo a hacer otra vez, porfa. ¿Puedes hacerlo? Sí. Vale, cogemos fuego y nos vamos por aquí. Lucas, siga cerca. Uy, el acueducto pinta mal. Vale, ¿y aquí qué hago? ¿Qué, qué, qué hago? Vale. Más herramientas, más cosas. A ver qué podemos montar por aquí. No tenemos lo suficiente, ¿verdad? Hasta luego, Lucas. Nos hacemos camino. Vamos ya. Y a empujar esto, supongo. Vale, pero primero hay que darle con una roca, ¿no? Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Vale. No, no puede ser. Amicia ha muerto. Vale, ahora sí. Ahora sí. Cogemos todo lo necesario. Vamos a darle fuego. Perfecto. Vamos a caer fuego de aquí y creo que... Vale, 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 vale. Hay que volver para atrás. Hay que volver para atrás porque hay que hacer esto. Vale, ahora sí. Cogemos un palito. Lo encendemos y Lucas detrás mía. Perfecto. Vale. Vale, otra vez ha saltado. No puedo. No me siento bien. ¿Qué pasa? Mi cabeza. La macula. La macula. Él está preocupado. Tenemos que salir de aquí. Hugo. Hugo. Think of the frogs. Remember how they jumped. You were chasing them. Come on. Let's go and see some more. Yes. We have to get out of here, Amicia. We will. This place can't go on forever, right? Muy bien, Hugo. Muy bien, Amicia. Muy bien tu forma de persuadir a tu hermano. Vale, 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 vale. Vale. There's a lot of them. But we don't have a choice. And what can we do? I know you're tired. I know there's not enough of us. And I definitely know we'd all like to get far, far away from these fucking rats. But these are our boys. They gave their lives for England. What if it were you? You'd want a decent burial, wouldn't you? Wouldn't you? Come on then. Stay there. Not a sound. What's that? Be careful. Vale, vale, vale. Venga. Get moving. I'm coming. Vamos. Quick. Come on, Hugo. Vamos. Perfecto. Vamos a descansar. Dentro de muy poco. No, 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 no. No, no puede ser. No, no puede ser. No puede ser. No puede ser. No puede ser que acabe así este quinto capítulo. Bueno, señores y señoras, ya sabéis que vamos a parar justitamente aquí para continuar en un próximo vídeo, en un próximo capítulo. Pero únicamente si seguís viendo la serie y os gusta como me gusta a mí. Así que que tengáis una bonita noche. Hasta luego.